Música Mi primo de Nueva York Dice que hay un pez en Manhattan Yo digo que es una mentira Porque la mujer está en Puerto Rico Dice que hay en Miami Hay un pez en calle 8 Esto no lo dudo Pero a ti parece que no va nada Oye hermanito Preparame los huevos Hay bien el mundo Y esa bomba no es de montón Oye hermanito Preparame los huevos Hay bien el mundo Y esa bomba no es de montón Para mi gente de Santo Domingo Colombia y Venezuela Le traigo bomba bumbú Y tú dito mi corazón Por eso yo te repito Preparame los huevos Hay bien el mundo Y yo canto para mi compañero Oye hermanito Preparame los huevos Hay bien el mundo Y esa bomba no es de montón Oye hermanito Preparame los huevos Preparame los huevos Hay bien el mundo Y esa bomba no es de montón Y yo canto para mi gente de Santo Domingo Y yo canto para mi gente de Santo Domingo Y yo canto para mi gente de Santo Domingo Y yo canto para mi gente de Santo Domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!